Yo a mí me tocó, estando en Brigada Matanza o estando en la Brigada de General Rodríguez de Investigaciones, ir a hacer escuchas al Servicio de Inteligencia de Estado, lo que hoy maneja el Congreso Nacional, o la Suprema Corte de Justicia. Entonces, sé perfectamente cómo se trabaja, cómo se escucha, qué tipo de situación, cómo se escucha, y todo lo que te demanda un juez interviniente en una causa que escucha bandas de piratas del asfalto, bandas de estafadores, bandas de narcos. Entonces me parece que no es poco, y me parece que tomar en burla dichas situaciones hacen a la ignorancia, me parece a mí, porque deberían saber que escuchando a la gente, desde el más chiquito al último, podés establecer un grupo de trabajo sensacional para poder limpiar este pueblo de droga, por ejemplo, o de delitos, por ejemplo, de delitos en general. Entonces, te imaginás de que vos estabas hablando recién de la inteligencia que estaba haciendo el Departamento de Investigaciones de Narco-Criminalidad, Zárate Campana, a través de su comisario mayor, de su jefe, en distintas situaciones, en distintas escuchas, y vos sabés que las bandas de piratas del asfalto están súper relacionadas con el tema droga, porque son los camiones los que trasladan la droga, ¿no? Salvo aquellos que son, digamos, multimillonarios que lo hacen vía aérea, ¿sí? Sí, que también estamos bastante acéfalos en ese sentido, porque entra mucha cantidad de droga en aviones, en avionetas, y lamentablemente se pierden en los campos que tienen pistas de aterrizaje, algunas legales, otras ilegales. Pero bueno, así sucedió en Dugan, por ejemplo. Bueno, entonces creo que hay muchas cosas que un funcionario debe tener en cuenta cuando tomás la cartera de seguridad. Muchas cosas tenés que tener en cuenta. Qué tipo de sociedad tenés, con quién te manejás, caminar mucho los barrios, tener un servicio de inteligencia propio que te abastezca de información. El que tiene, siempre lo decía un viejo maestro de seguridad, que llegó a ser director general de investigaciones, y que siempre me decía, el que mejor información tiene es el que está un paso adelante. Y los jueces van a querer ese tipo de policía, siempre. Porque van a saber perfectamente que siempre están actualizados con lo que ocurre en su partido, lo que ocurre en la provincia, lo que ocurre en cada cartera, sea de drogas, sea de piratería del asfalto. Y bueno, nada. Yo trajiné, estuve por el Ministerio de Seguridad casi 4 años, y me tocó ser en su momento el jefe de la oficina de piratería del asfalto. Y teníamos todo el mapa perfecto de situaciones que ocurrían en la provincia de Buenos Aires, en distintos lugares, y era donde realmente, como vos decís, en algunas situaciones y en algunas partes había connivencia policial. Bueno, asuntos internos, mediante inteligencia, mediante escucha telefónica, ha sorprendido a esos jefes policiales y están presos. Pero bueno. Falta mucho todavía con eso. Yo creo que hay muchos efectivos policiales comprometidos. Hay muchas cosas que ocurren en distintos pueblos como aquí, que no tendrían que pasar en absoluto. Yo dije en una nota que te contesté a vos, creo que en Facebook, me parece. Yo digo que estas cosas ocurren simplemente porque no hay disposición del Ejecutivo de que realmente la seguridad sea un tema importante para el partido, para el pueblo, por inoperancia, por descuido o por connivencia. O sea, no hay otra posibilidad. Sí, lo determinante ahí, Eduardo, lo determinante ahí, usando el sentido común, no es necesario ser un gran investigador, para saber, por el simple análisis del patrimonio de un funcionario policial, está dando una clave si el hombre está en connivencia con el delito o no. No, porque realmente, cuando uno analiza el patrimonio de algunos jefes policiales en San Antonio de Areco, es decir, es... No le cierran los números, están complicados. Es muy improbable, es muy improbable, que ese dinero con el que han tenido ese patrimonio sea de origen lícito. Es muy improbable. Lo más probable es que sea al revés. Y cuando vos ves que encima el partido, todo el partido, está liberado para el consumo y la venta, bueno, no hay nada más que pensar. Sí, yo no, no, la verdad, este... Vuelvo a repetir, hoy soy un tipo jubilado que está en retiro activo, yo me sigo comunicando con muchos jefes que están en el Ministerio de Seguridad, de hecho, hablo con el presidente de la Comisión de Seguridad, que es el doctor Ranzini. Hablamos con Francisco Rato, hablamos con Mísel Amadeo, hablo con mi hijo permanentemente respecto de diferentes situaciones políticas de seguridad. Hola, soy una persona que está muy en conexión, yo tengo un grupo de comisarios por WhatsApp y de orden privado, que somos más de 200, que han trabajado en situaciones muy complejas y demás, que están totalmente actualizados de lo que ocurre en diferentes lugares de la Provincia de Buenos Aires, y te digo, con un conocimiento impresionante de todo lo que ocurre, inclusive nosotros tenemos compañeros que están trabajando en el Ministerio hoy, en la Escuela Bucetich, y muchos en oficinas claves, en oficinas claves, como en Gobernación también, tengo dos amigos que están trabajando en Gobernación, así que, te digo, estoy muy centralizado en lo que pasa, más allá de que hoy sea un hombre de a pie, un exfuncionario policial, y un exfuncionario de Secretaría de Seguridad, como lo dice en Sarmiento. Eduardo, con tu amplia experiencia, como decías, en un retirado, ¿qué le dirías a la señora allí, ama de casa, al señor que está del otro lado, ¿cómo ves el panorama en San Antonio de Areco, en nuestra cuestión de seguridad? Que seguramente es lo que a la señora le preocupa, es decir, bueno, sabiendo la decisión política que hay, sabiendo cuál es el accionar policial, ¿qué le recomendarías? Me imagino que igualmente esto va a cambiar, me parece que es inminente que esto cambie, porque si, a ver, si seguimos con la misma tesitura, de la situación como viene a nivel seguridad, y que todos miramos para el costado, miramos para arriba, y el ciudadano de San Antonio de Areco no se da cuenta de que esto va de mal en peor, y que realmente la situación es compleja, yo no creo que esto vaya a seguir. Yo creo que en las últimas elecciones el oficialismo de Areco perdió por 4.000 votos casi. Pongámosle que por la situación nacional o provincial, pongámosle que sumen 1.200 votos a favor, y le quedan 2.500 en contra. O sea que saben perfectamente que eso es inmodificable. Pero por resultancia propia, por más que a mí el intendente me tape una calle con un asfalto medio reciclado, y que hoy pueda pasar con el auto y mañana se rompe de nuevo, no me va a cambiar la situación del voto. Pero vamos a lo que vos me decías antes. Esto es político, ¿no? Pero vamos a la situación que vos me decías antes. Yo lo único que digo es que las familias tienen que dialogar más con sus hijos. Las familias tienen que dialogar más con sus hijos. Hay cosas que sus hijos le dicen a las docentes que no le dicen a sus padres. Hay chicos que manifiestan su desesperación por la situación caótica que tienen con la adicción y no se lo dicen a sus padres. Lo saben los docentes. O lo saben sus más íntimos y no lo saben los padres. Entonces los padres están ignorando de que su hijo está en una situación grave, en una situación compleja. Entonces el Estado se tiene que hacer cargo también de esa situación. El Estado se tiene que hacer cargo de esa situación. La policía en la calle y el Estado conteniendo ese tipo de... Esto es contradictorio lo que vos me estás diciendo con lo que anunció en su momento el Intendente, de que si se ven chicos drogándose en las plazas, no lo vayan a buscar. Eso es grave. A mí me parece que... Yo no lo considero un... El Intendente de Urañona, no lo considero un inepto, no lo considero un ignorante, no lo considero un inculto. Sí me parece que es un ave rapaz en la faz política. Yo creo que de los políticos que yo he conocido, en ese sentido es muy inteligente, pero está perdido en la otra situación. Está perdido él. Seguramente no comprende las generales de la ley. No comprende que él, más allá de su propia vida, la que tenga o como la tenga, él para afuera debe prevalecer la salud social y la salud del partido que representa. Es decir, vos con tu vida puedes hacer lo que quieras, pero no podés admitir o posibilitar de que los dealers entren acá tan fácilmente y... Si no, vamos... Repartan droga en una plaza y los chicos se estén consumiendo y no pasa el patrullero y tiene que mirar para otro lado porque la decisión política es no actuar. Sí, si no, tenemos estas cosas, que tenemos unos secuestros de 1.600 de una tonelada y media o un poquito más de una tonelada o dos toneladas de droga a 5 minutos de un pueblo y nada, y a 25 minutos la cabeza del partido. En Duga pasó exactamente lo mismo, no sé cuántas veces había bajado ese avión y todos estamos mirando al sudeste. Entonces, a ver, digo, lugar donde el intendente tiene su casa de fin de semana, su casa de descanso, según tengo entendido. Entonces, digo, me parece que estar obviando este tipo de situaciones es estar dándole la posibilidad a gente que con la malicia, que con la venta de droga y envenenando a los chicos se llenen de plata y se denota por ahí en algunos aspectos que en San Antonio Areco algunos que estaban muy perdidos hoy están en muy buena posición. Así que, bueno, digo que habría que mirar muchas cosas en este pueblo y en los alrededores que es lo que está pasando. Y vuelvo a repetir lo mismo, ¿por qué no pasa en Giles? ¿Por qué este tipo de procedimientos no pasan en Carmen de Areco? ¿Por qué no pasan en Sarmiento? ¿Por qué no pasan en Varadero, que es más grande? ¿Por qué no pasan en Capizas del Señor? Sí, o Pilar, mucho más grande aún. ¿Pasan siempre en Areco? ¿En Pilar por qué no van a secuestrar en Pilar? ¿Por qué no van a secuestrar en Pilar que baje el Ministro Retondo en Pilar a secuestrar cuatro, porque si acá secuestran dos toneladas o una tonelada y media, en Pilar tiene que secuestrar cinco o seis toneladas mínimo y no de marihuana, de cocaína, por el poder adquisitivo, digo. Sin embargo, no pasa. Entonces, yo creo que estamos fallando bastante en este sentido. Y yo creo que si la gente es inteligente se lo va a hacer saber en ahora, fines... En las próximas elecciones. En las próximas elecciones se lo va a hacer saber. Porque yo todavía no tengo nietos, pero quizás el hoy el que tiene nietos muy chiquititos no van a querer que este pueblo se siga envenenando o que sus nietos el día de mañana estén envenenados y no los puedan salvar. Yo creo que que Areco está muy fácil para solucionarlo, para... Te iba a preguntar esto para ir finalizando. Estamos a tiempo, ¿no? Yo creo que sí, totalmente. Porque esto es simple. Esto hay que trabajar. Es trabajar. Tener un equipo de trabajo, de confianza, de gente con experiencia y de gente que quiera trabajar. Y obviamente con el aporte y la contención, mirá lo que te digo. El intendente estoy, sin ir más lejos. Yo cuando trabajé en la Secretaría de Seguridad cuando estoy, trabajé totalmente tranquilo y contenido con una espalda terrible en un año y tres meses yo hice 56 procedimientos de droga en Capitán Sarmiento. 56 procedimientos de droga. No es uno. 56. En todo el periodo que lleva el escano con el intendente Duragnona creo que nos llegan a 8. Estadística para anotarla, Jorge. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos. Sé que tenés que hacer un montón de cosas. Te reagradezco el estar estos minutos en el aire de la radio y no va a ser la primera ni la última vez. Te vamos a, seguro, molestar varias veces. Bueno, no tengo ningún problema. Yo realmente soy medio arisco al tema. Hace mucho tiempo que no hablaba y justo me interesó esta situación porque veo que mienten en otras emisoras, mienten, vamos a ser claros, más principalmente en la de Boscovich, miente bastante, contiene bastante alrededor de, lo custodia bastante al intendente en algunos aspectos y trata de darle la situación y la posibilidad de que sí, la policía local ve justo y resulta que... Bueno, pero eso es defender la pauta. Pero cuando se le cae la mentira es cuando él realmente está diciendo que la policía local participó del procedimiento y demás y cuando le pone el audio del ministro de seguridad, el ministro dice único participante y ejecutor del procedimiento por orden de juez federal Zara de Campana es la DDI de delitos complejos y narcocrimilería de Zara de Campana y nada más. No hay otro, ni siquiera gendarmería. Te imaginas que si no actuó gendarmería va a actuar la policía local. Pero esto de manual, bien de manual. Entonces, esas son mentiras que se caen, son bolazos que se caen como dijo Sepacuercia ayer el comisario local es el escribiente del procedimiento. Me está jodiendo. Por Facebook será porque... Lo dijo estando en el lugar y viendo que el comisario estaba ahí dando vuelta y él dijo no, porque están bien como para darle un... Yo lo entiendo. el escribiente del procedimiento. Una locura espantosa. Cuando llegó... Cuando llegaron desde comisaría local los detenidos ya estaban en Mercedes. Sí. Cuando fueron al lugar los detenidos ya no estaban más. Pero digo, ahí escribe directamente el que dispone el juez federal. ¿Cómo va a llegar el comisario después de tres horas de procedimiento a escribir él? No, mentira. Tenemos que ser un poco más claros y un poco más creíbles y no tratar de querer tapar el sol con el dedo meñique. Está mal. Cuando está mal, está mal. Bueno, pero tenés que entenderlo. Ellos tienen que defender la pauta en los viajes a España. Hay que defender un montón de cosas que una calidad de vida diferente. Bueno, se defiende de esta forma. No importa lo que se le dice al vecino a través de un medio. No importa si el medio es transparente o no. Lo que importa para algunos comunicadores, algunos dueños de medios es llenar la billetera. Sí, de hecho, bueno, a mí, esto es claro, te lo comentaba fuera del aire, creo que fue el 11 de noviembre del 2013, vuelvo a repetir, yo me jubilo el 8 de noviembre y el 11 de noviembre me invita Ricardo Cepacuárez a su programa de Pura Cepa y obviamente fue la última vez que fui convocado por la producción Bosco, porque claro, yo ahí pedí que parecía que yo, no sé, que había sacado un tema musical importante, un hit importante, cuando me preguntó respecto de cómo me manejaría yo siendo funcionario policial y siendo funcionario yo digo muy simple, yo siendo el intendente, gobernador, presidente o jefe de policía local o como sea, le pido a mi gabinete a los 5, 6, 8, 10, que tengo alrededor mío, que son los más importantes, que se hagan una rinoscopía, una rinoscopía a un tipo enfermo enfermo porque es un enfermo no puede estar en el poder no, no puede estar manejando absolutamente nada debería curarse primero y si yo lo siento importante después que se curó lo pongo de nuevo para que pero todos deben hacerse una rinoscopía para saber si estamos limpios de polvo y paja gracias Eduardo gracias a vos un saludo a Jorgito muchas gracias y bueno cuando quieran no hay ningún problema bien Jorge no sé si te queda algo para agregar en el final sino también como siempre el agradecimiento por la producción por la información permanente que nos acercas no Sergio simplemente pedirle a los vecinos que reflexionen como decía Eduardo totalmente de acuerdo ya sabemos que esta administración durañona no cuida a los vecinos no la cuida en el hospital no la cuida en las calles y tampoco nos cuida de la droga así que bueno ahora tenemos la oportunidad de cambiar esa situación reflexionemos y pensemos que Areco queremos para los próximos cuatro años gracias Jorge hasta luego buen regreso Areco gracias Chau 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 Chau